¡Suscríbete! Renata, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Renata? ¿Fabio? ¿Qué estás haciendo? Aquí, pasándome la de maravilla. Después de que, claro, tú me dejaste, mi amor. Mi amor. A ver, a ver, a ver, Fabio, cálmate, por favor. ¿A poco escuchas que quiero calmarme, mi amor? ¡No! ¡No, no! ¡No me quiero calmar! ¡No! ¿Por qué? A ver, por favor, no te muevas, ¿sí? Voy para allá. Espérame ahí. ¡Gabio! 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 Fabio, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué haces esto? ¡No, no, no! ¡No puedo, Renata! ¡No, no! Tranquilo, 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 Fabio, por favor, cálmate. 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 Tranquilo. No me toques. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tiene? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No. No, Renata, no me siento nada bien. Ni un poco. Debe ser tardísimo, ¿verdad? Eh, no sé. Tenía una junta con unos publicistas, Renata. No voy a llegar ni... Además, no, no puedo llegar así. ¿Me entiendes? No puedo llegar. ¿Cómo? Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Por qué no? Te metes a bañar y yo voy. Te compro una camisa y te la traigo para que te cambies. No, ¿cómo me voy a calmar? ¿Cómo me voy a cambiar? No. A ver, métete, métete a bañar, por favor, y yo ahorita regreso. Voy a comprarte una camisa para que te puedas cambiar y llegues listo a tu cuenta. Ahorita veo por ti. Es que... Es que... Es que... Ahorita veo por ti. Ahorita veo por ti. Ahorita veo por ti.